Música Dice que te cuentes que he llegado a entender Que una copa y otra en la noche de ayer Me di cuenta de algo en su comedia Que el rumbo de los paredes me hizo comprender Que le sabe mejor los tragos en cuerpo de mujer Una noche en donde robó hasta el amanecer Me da igual whisky barato o el mejor champagne francés Dice que de esos labios no quiero parar de beber Porque enana con alcohol tu boca está de riego Bueno, como habéis visto, esta canción era de antes de la playa de mi trabajo Ahora ya como no ponga ni texto Pero ya tiene Aquí van solo en el disco Me la combina muy bien Con tu boca de fresa y tus ojos de miel Con tu cuerpo picante Lo mejor que probé Como asentiré Y con tu boca en la tarea Contigo.. Tanto de llena Con tantas agujas de un reloj Y a mi lado estaré Nos iremos juntos Hasta que el sol nos vuelva a ver Me da igual si barato Vuelvo a cantar un franqueo Sé que de esos labios No siento para beber Porque nena con alcohol Tu boca está bebiendo Porque nena con alcohol Tu boca sabe mejor Porque nena con alcohol Tu boca sabe mejor Porque nena con alcohol Tu boca sabe mejor